Bueno, sabiendo que el periodo de la Luna es 27,32 días, la distancia de la Tierra a la Luna es 3,64 por 10 elevado a 8 metros. ¿Y podemos calcular con eso el valor de g? Calcula el valor de g. Así. No te dan g y te piden que lo calcules. ¿Qué hacemos? Nos comemos los mocos. ¿Qué hacemos? Nada más. Se puede calcular y qué dato más habría que tener, si hace falta algún dato más. ¿Eh? No, no, que es lo que hay que calcular. ¿Qué grande? Hay que calcular qué grande. ¿Es suficiente? No. No tienes nada más. ¿Es suficiente? Y si no, ¿qué dato haría falta más? G mayúscula. No. Sí, con la pequeña ya, claro. No, pero es que... Claro, pero es que tú tendrías g en la Tierra. Pero es que esto tiene que ver la Luna. No. No. Vamos a despejar el valor de g y vemos lo que tenemos y lo que nos hace falta. ¿Con qué fórmula? ¿Con qué fórmula? Con la de siempre. Esto no... Esto es igual. Vamos a ver. Masa por velocidad lineal cuadrada al cuadrado partido de radio igual a g. Aquí M sería... Aquí M sería la masa de la Luna, ¿vale? Y M mayúscula sería la masa de la Tierra. Y R sería la distancia de la Luna, ¿vale? ¿De la Tierra o la Luna? Sí. Sí. A lo mejor si lo pongo así es mejor. Distancia de la Luna. Distancia de la Luna al cuadrado. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y qué? Si despejo g, me queda que g es la velocidad al cuadrado por la distancia a la Luna. Pasa aquí multiplicando entre la otra por la distancia a la Luna. Partido. La masa de la Tierra. ¿Vale? Esto no... ¿Qué hago con la velocidad? ¿La puedo calcular? ¿La velocidad de la Luna? ¿La puedo calcular o no? ¿La puedo despejar? ¿Puedo hacer algo con ella? ¿Eh? Sí, el periodo tiene que salir de alguna forma. ¿Hay que hacer eso? Hay que hacer esto. Pero es que todavía no tengo la velocidad angular. Tengo el periodo. Entonces tengo que expresar la velocidad angular. ¿Cómo era la velocidad angular? ¿Cuál era el cuadrado del partido? Bueno, 2 pi es repartido del periodo cuadrado. No, el periodo no. Y R es la distancia a la Luna. En este caso. ¿Vale? Entonces me quedaría este choricillo. Quedaría 2 pi partido de T por la distancia a la Luna. R cuadrado por la distancia a la Luna. Partido de la masa a la Tierra. Entonces. Quedaría 4 pi cuadrado. DL cuadrado por DL que es DLQ. Partido de T cuadrado por la masa a la Tierra. El periodo lo tengo. La distancia a la Luna la tengo. Y lo único que me faltaría sería la masa a la Tierra. Para poder calcular. ¿Qué lo podemos hacer? A ver si da o no da. 4 por pi al cuadrado. Por distancia a la Luna. Al cubo. Partido. El periodo al cuadrado. Ojo. 27. Espérate. 27,32. Por 24. Por 3600. Todo al cuadrado. Por la masa a la Tierra. Que es 5,92. Exponente de 24. Efectivamente. Me da 6,7. Por DL menos 11. Una aproximación bastante buena. Esto lo he hecho para. Estas cositas. De esta manera esto también se podría ver de otra manera. Pues la velocidad es. El espacio partido del tiempo. Y el espacio es un círculo. La longitud del círculo es 2 pi. Por la distancia. Partido del tiempo. Es lo mismo. Una salada esté más fácil. Y el espacio es un círculo. 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 Y el espacio es un círculo.